a quedarnos callados, calladas y por lo tanto le apostamos a este tipo de ejercicios que buscamos defender, socializar información fundamental para las y los poblanos siempre de forma pacífica y conforme a nuestro derecho ejerciendo nuestra libertad de manifestación y expresión a las ideas por el bien de Puebla, por el bien de los pobres por eso primero la soberanía de México y de nuestro Estado Bueno, muchas gracias a los medios que tengan alguna pregunta si alguien tiene alguna pregunta